La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, SESNSP, instalarán mesas temáticas entre los servidores públicos de ambas instituciones para atender de manera específica observaciones sobre el caso igual a en un comunicado. La CNDH expuso que esas mesas temáticas iniciarán dentro de dos semanas y darán lugar a que se construyan políticas públicas con perspectiva de derechos humanos en materia de seguridad. Informó que ese fue el acuerdo establecido en una reunión que se llevó a cabo entre servidores públicos de la CNDH y del SESNSP, con el propósito de sumar esfuerzos en la atención de la vista que dio a conocer la Comisión al Secretariado sobre la recomendación emitida con motivo de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en perjuicio de estudiantes de Ayotzinapa. Política CNDH rechaza «verdad histórica». Del caso Iguala detalló que el encuentro tuvo la finalidad de que se consideren las observaciones realizadas a diversas autoridades federales, estatales y municipales contenidas en la recomendación por violaciones graves número 15 VG, 2018, con motivo de los hechos acontecidos en 2014 en el municipio Iguala, relacionada con los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa. La CNDH indicó que a través de la vista solicitó que el SESNSP considere las observaciones formuladas a las autoridades responsables señaladas en la recomendación para que lleve a cabo una exhaustiva revisión de los procedimientos y controles existentes sobre la actuación y desempeño de las corporaciones policiales municipales, estatales y federales, además sobre el uso de los instrumentos y equipos que se les proporciona para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, que permita identificar aspectos que deban ser objeto de control y supervisión. Añadió que también se solicitó considerar la implementación de un reporte y registro de infractores de normas administrativas o penales, desde el momento del primer contacto hasta la emisión de la boleta de infracción o remisión y puesta a disposición de la autoridad a la que competa conocer de la infracción. Ello con monitoreo de los carros radiopatrulla, CRP, mediante sistema de posicionamiento global, GPSE y el empleo de equipos de audio y video instalados en los CRP para documentar todo contacto e intervención con la población. Resaltó que, derivado de este encuentro, se acordó realizar mesas temáticas entre los servidores públicos de ambas instituciones para atender de manera específica las observaciones señaladas. Justicia. Encinas anuncia creación de la comisión especial para Ayochi.